Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN24, el canal de las Américas. Es un gusto saludarlos como siempre. Estados Unidos está ahora en el centro de una agitada controversia debido a una propuesta que facilitaría la caza de osos en uno de sus estados. La posible decisión ha vuelto a levantar la tensión entre la sociedad de cazadores y los defensores de los derechos de los animales. ¿Cazan osos? Una nueva propuesta anunciada por la administración de Donald Trump pondría en riesgo a los osos de Alaska que estaban protegidos de los cazadores gracias a un reglamento implementado por su antecesor Barack Obama. El Servicio de Parques Nacionales propone modificar sus regulaciones para la caza deportiva y la captura en reservas nacionales en Alaska. Esta regla propuesta eliminaría una disposición reglamentaria emitida por el Servicio de Parques Nacionales en 2015 que prohibía ciertas prácticas de caza deportiva que de otra manera están permitidas por el Estado de Alaska. Estos cambios propuestos son consistentes con las órdenes del Secretario del Interior 3347 y 3356. Si la medida llega a ser aprobada, su entrada en vigor sería en dos meses y permitiría usar perros, carnadas, luces artificiales y rosquillas para atraer y cazar cachorros de osos en aproximadamente 20 millones de tierras federales en Alaska. Bajo el argumento de que la regla de 2015 es inconsistente con las regulaciones de caza a nivel estatal, el Departamento del Interior de Estados Unidos, del que hace parte el Servicio de Parques Naturales, ha presionado desde la Secretaría la ampliación de los derechos de caza. La Asociación de Parques Naturales fue la primera en reaccionar, calificó el método como vergonzoso y poco ético, sumado a las reacciones de organizaciones ecologistas que desde ya anunciaron manifestaciones en rechazo a la propuesta que está respaldada por el presidente Donald Trump. En Atlanta saludamos a Paul Babas, presidente del Club Safari Internacional. Bienvenido. Queremos saber la propuesta presentada para poner fin a la prohibición del gobierno Obama de cazar osos en Alaska, con carnadas, luz artificial y perros, iría en contravía de la preservación y protección de especies, como dicen algunos conservacionistas. No, para nada. Lo que hizo la administración Trump o la nueva propuesta para esta regulación representa que la administración está echando para atrás otra regla de la administración Obama. Alaska tiene una larga historia en este tema y la administración Obama o la demanda fue una que fue presentada en contra de las regulaciones de la era Obama porque prohíbe y restringe métodos legales. Estos son métodos legales para la cacería en las reservas naturales de Alaska y han sido autorizadas por el Estado de Alaska. La demanda documenta cómo la regulación de la era Obama entra en conflicto con la obligación del Estado de Alaska para la producción por parte de los cazadores de Alaska. La administración Obama decidió que sabía más que el Estado de Alaska sobre cómo manejar los recursos naturales y la vida salvaje de ese Estado. Y esto debería ser hecho o manejado por la población de ese Estado. La demanda también fue apoyada por el Estado de Alaska. Ellos se unieron a esta demanda, así como la Asociación de Cazadores Profesionales del Estado se unieron también, así como otros individuos del Estado. Su gremio, ¿por qué no ha tenido en cuenta el llamado de organizaciones y científicos que incluso hablan del comienzo de la sexta extinción masiva de especies por culpa de acciones humanas, entre ellas justamente la caza de especies? Bueno, el hecho es que el movimiento de las organizaciones en contra de la cacería ponen afuera información que no es cierta. Yo podría darle todas las estadísticas y toda la ciencia para basar estas decisiones. Y son las personas que están en el terreno las que toman estas decisiones. Yo sé que ustedes están en Colombia. No sé si conocen el movimiento de conservación de los Estados Unidos que fue fundado por el ex presidente Roosevelt. Donde establecen solamente la cantidad de animales que pueden ser matados cada año. Y si no fuera por los cazadores en este modelo, habría especies que ya estarían extintas. Lo que eso significa es que todo el dinero que es dado por los cazadores, a manera de impuestos por las armas, las municiones y también por las licencias en los Estados Unidos. Ese dinero va a los esfuerzos de conservación. Se llama la ley Pippen-Robertson. Y el año pasado dieron 82 mil millones de dólares. 82 mil millones de dólares para agencias estatales y federales y esfuerzos de conservación. Son los cazadores los que están financiando estos esfuerzos. Y si no fuera por ellos, personas que son responsables y que tienen regulaciones y que tienen límites en la cantidad de animales que pueden matar cada año, y según las temporadas, no tendríamos el ciervo de cola blanca, no tendríamos los caimanes salvajes, ni tampoco los pavos salvajes. Todas estas especies que se han salvado de la extinción, gracias a los esfuerzos de conservación. Pero quienes se oponen a la cacería dicen que quieren conservar la vida salvaje, pero no ponen ni un centavo, no ponen dinero para nada. O sea, contrariamente a lo que hacen los cazadores. Pero, ¿qué beneficio trae cazar osos en este caso concreto? ¿Por qué los ven incluso como asesinos? ¿Cuál es el fin? Bueno, los propósitos de la cacería de osos es igual a la de otras especies. La población humana ha crecido. Entonces, terminamos en algunos casos donde hay conflictos entre humanos y animales, o por ejemplo, osos que entran en zonas urbanas y que ya no le tienen miedo a los humanos, y eso puede crear problemas. Donde, por ejemplo, un oso, muchas veces hemos escuchado que atacan, por ejemplo, a senderistas, y hay problemas donde un oso, por ejemplo, que ha atacado a un ser humano, tiene que ser dado de baja porque ya no tiene miedo a los humanos. Pero principalmente cuando están cazando osos, se trata de control de población, porque hay cazadores que entran en esas áreas donde hay osos o ciervos de cola blanca, y si no los cazan, pues hay una sobrepoblación de esos animales. Solamente hay un cierto hábitat de una cierta cantidad de alimento para soportar a cierta cantidad de animales. Y se hacen estos estudios donde se cuenta la cantidad de osos y basados en el área, cuánto hábitat, llegan a algo que se llama la capacidad de carga. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de los osos, cuando se supera esta capacidad de carga, entonces se empieza a ver problemas con los osos que mueren de hambre o que entran en zonas urbanas en búsqueda de comida, y eso se convierte en un conflicto entre humanos y animales. Señor Babas, ¿qué representa la actividad de caza en la cultura de Estados Unidos? Bueno, estoy seguro que en la cultura colombiana esto también existe. La cacería ha estado presente desde el inicio del hombre. Siempre, el hombre siempre ha cazado, no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes. Yo crecí cazando, por ejemplo. Yo crecí en el sur de los Estados Unidos, en Luisiana, y siempre hemos cazado. Simplemente hizo parte de mi crecimiento. Cazábamos y pescábamos y eso era lo que comíamos. Yo he cazado osos en un par de ocasiones, y la mayoría de los cazadores éticos no matamos a un animal simplemente por matarlo. Nosotros consumimos la carne, es una proteína sana, y cualquier persona que quiera estar saludable y consumir cosas orgánicas, pues no hay nada más orgánico que la carne salvaje. Todo esto hace parte de la cultura estadounidense, pero siempre ha sido parte del hombre. La humanidad siempre ha cazado desde el principio de los tiempos. ¿Y cómo lograr un balance entre quienes están de acuerdo y quienes están en contra de la caza sin que estas acciones terminen con la extinción de algunas especies? Bueno, Harriet, esa es una muy buena pregunta. Cuando se trata de cacería, al menos puedo hablar por los Estados Unidos, no puedo hablar por toda la población mundial, pero en los Estados Unidos, la mayoría de la gente, y cuando digo mayoría, es más de 85% de la población, otros grupos han hecho estos estudios, 85% de la población, y yo diría que incluso más, posiblemente también a nivel global. No tienen problemas, no están en contra de la cacería. Realmente es un pequeño grupo de la población, menos del 10 o el 15% de la población, los que realmente se oponen a la cacería. La mayoría de la gente, no le importa si cazas, siempre y cuando se haga de manera humana, mientras que sea ético y legal. Pero hay pequeños grupos, como el grupo del que hablaba en la respuesta anterior, son grupos que se oponen de manera total a cualquier forma de cacería, y no les importan los hechos. Ellos ignoran los hechos, ignoran la ciencia, y simplemente se oponen a esto. No sé... Porque si hay alguien que tenga una mente tan cerrada, y que no quiera mirar los hechos y las estadísticas, es algo muy difícil. Cuando le puedes mostrar a alguien un reporte científico que demuestre que las poblaciones de algunas especies han crecido debido a los beneficios de la cacería, esto es algo que se puede demostrar. Y estos son grupos externos, estudios científicos, que han sido publicados por parte de profesores universitarios. En Atlanta, Paul Babas, presidente del Club Safari Internacional. Gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN24. Muchas gracias. Aprecio el tiempo. Gracias. Una de las más conocidas especies de cactus en el mundo estaría en peligro de extinción. ¿Chirinola en peligro? La chirinola, un cactus reptante endémico del noroccidental Estado mexicano de Baja California Sur, con forma de oruga y que tiene la capacidad de desplazarse, está en peligro de extinción. Así lo informó Alfredo Beltrán Morales, investigador del Departamento Académico de Agronomía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quien aseguró que la planta se ha convertido en un tesoro para los coleccionistas. Y investigamos nosotros si en aquel entonces una planta podía valer entre 4 y 5 mil dólares. Entonces había muchas personas que llegaban y se la llevaban para poder venderla. Es una planta muy rara, pues, extremadamente rara. Y eso la hace muy cotizada y susceptible a que empiece a disminuir su población. El nombre científico de la chirinola es Estenocereo seruca, que significa oruga por la similitud del cacto con esta larva de insecto. El investigador contó a Efe cómo es el movimiento de esta especie. Se va moviendo de un lugar a otro. La parte de atrás o la parte más vieja de la planta, como crece en forma de pasto, va muriendo, ¿verdad? Y se seca y va muriendo, entonces empieza a echar raíces. Esas raíces se alimentan de la materia orgánica que ya dejó la planta muerta y sigue creciendo y se va muriendo, sigue creciendo y va muriendo. Entonces va caminando. El hábitat natural de la planta son los llanos de la Bahía Magdalena, una barrera arenosa de 50 kilómetros de largo y rica en recursos naturales, conocida también por ser el sitio de Baja California donde cada año se aparea la ballena gris. Las cactáceas son endémicas de América y precisamente el comercio ilegal ha sido uno de los factores para su disminución poblacional. Por ello, este cactus reptante ha sido incluido en la lista roja de Especies en Peligro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hola, mi nombre es Pedro Payares y yo soy natural porque he tenido la oportunidad de participar junto a la Armada Nacional en varias campañas de cuidado submarino y en este momento hay una campaña espectacular que se desarrolla en el archipiélago de San Andrés y Providencia en la reserva de Biósfera Sea Flower donde año tras año se hacen estudios se hacen limpiezas submarinas y sobre todo se propende porque la comunidad conozca qué es lo que tienen en sus riquezas submarinas para que las cuiden a sí mismo y para que le cuenten a sus amigos y familiares que esa riqueza que está ahí abajo es de ellos y tienen que cuidarla.